El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Esa sabiduría de quién le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este, el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y se escandalizaban a cuenta de él. Y les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer nada, ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraban, perdón, y Jesús se admiraba de su falta de fe. Y recorría otros pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá, lo digo muchas veces, ojalá, os acordarais del Evangelio del domingo pasado. Dos frases que deberíamos grabar en nuestro corazón. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que sufría enfermedad de hemorragias de sangre? Le dijo, cuando ya, curada, ¿qué le dijo? No tengas miedo, vete tranquila, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. Y mientras, cuando venían a avisar al jefe de la sinagoga y le decía a su hija, ya ha muerto, ya no hace falta no molestar a Jesús, ya ha muerto. Jesús, ¿qué le dijo? No tengas miedo, ten fe, que es suficiente. Esa palabra, fe, que el domingo pasado predicábamos diciendo lo necesaria que es, que es el motivo de que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Como vemos muchas veces que falta esa fe para creer que Dios puede, que para Dios nada imposible. Puede todo y lo puede hacer si nosotros lo decimos y lo vivimos con fe. Pues hoy nos encontramos en unas circunstancias contrarias. Falta de fe. ¿Qué pasa? Que Jesús vuelve, o vuelve, no sé si es el es, vuelve otra vez a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo, la influencia de Málaga, a su pueblo, a predicar y a hacer milagros. Y en la sinagoga, él predica y la gente se admira, diciendo, ¿cómo? ¿Dónde sabe esa sabiduría? Si éste lo conocemos desde pequeño, si hemos jugado en la calle con él, si conocemos a su madre María, su trabajo carpintero, su familia, son conocidos todos. ¿Cómo esa sabiduría? ¿Cómo esos milagros? Y no querían creer que él pudiera ser el Salvador, el Mesías, el Esperado, el Hijo de Dios. No querían creerlo. Y en consecuencia, no le hacían caso. Que es igual como hemos visto en la primera lectura. Hemos visto Ezequiel, ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y enviado a predicar, a decir lo que Dios lo decía. Y él sabe que se lo envían a un pueblo difícil, de un corazón duro, de cabeza dura, pero lo envía allí, diciendo, sé que han sido en el pasado fieles, no han sido fieles, que no me han hecho caso, pero te envío ahí, para que ahí tú des testimonio y digas lo que yo quiero que te diga. Es decir, que seamos, lo que predicamos el día de San Juan Bautista, seamos la voz de la palabra, que la palabra es Cristo. Nosotros transmitimos esa palabra a través de nuestra voz, de nuestros gestos, de nuestra vida, de nuestro ejemplo, de nuestro vivir de verdad como cristianos. Y ahí es donde estamos enviados. Y si eso pasó antes de Jesucristo, y pasó en época del mismo Jesucristo, y Jesucristo sabía predicar, no era como nosotros, limitados, débiles, Jesús era perfecto, predicaba de maravilla, decía palabras fuertes y bien dichas, amaba mogollón, es decir, eso ya claro, tenía todos los medios, y aún así no le hacían caso. Aquellas personas que se habían acostumbrado, y que habían visto, pues eso, lo de siempre, que es un poquito el peligro que nosotros también, pienso que todos los que estamos aquí, gracias a Dios, desde pequeños, hemos estado con Jesús. Empezamos a rezar, ya de muy pequeños, gracias a nuestros padres que nos enseñaron, y un poquito habría el peligro también de decir, Jesús, pues normal, el de siempre, el que está conmigo, las personas que a veces se convierten, y que durante un tiempo, han vivido separadas de Jesús, y lo descubren, se convierten, y lo encuentran, se sienten más tocadas, más fieles, más firmes, en el seguimiento de Jesús. Nosotros nos podríamos como ir, enfriando, debilitando, acostumbrándonos, es decir, normal, el domingo, la misa, recibo la comunión, normal, qué lástima, que valoráramos poco, por poca fe, lo grande, lo que Jesús nos ofrece a nosotros. Y nos ofrece, para que nosotros lo aprovechemos, pero no para que nos lo quedemos, nos lo guardemos, sino para que sepamos comunicarlo a los demás, para que sepamos transmitirlo a los demás, es decir, es decir, recibimos para dar, o mejor dicho, recibimos para dar, venimos aquí a llenar nuestro corazón para poderlo vaciar a nuestros hermanos durante esta semana. Y ahí es donde nosotros podríamos poner la excusa. En medio de esta sociedad, en medio de esta familia, de estos amigos que no me hacen caso, que no me escuchan, pues ahí tienes que dar testimonio. ¿De qué manera? ¿Siendo pesado, repitiendo, repitiendo, repitiendo? No, no, sabiendo decir, en el momento oportuno, sabiendo aprovechar, a veces hay, yo digo que de los siete dones del Espíritu Santo, hay como un octavo don, que es el don de oportunidad, de que el Espíritu Santo nos haga ver, esta situación, aprovecharla, esta situación, aprovecharla. Ahora, en vacaciones, pues a lo mejor alguno cambia la situación y podemos aprovechar para estar tiempo con alguna persona, avisarle con cariño, a lo mejor nos da vergüenza decirle, pero saberlo, pensarlo, antes rezarlo, para después avisar, para saber estar allí. Para que nunca, no pueda decir, nadie me ha avisado, nadie me ha dicho nada, me avisó, yo no hice caso, pero me avisó, me doy cuenta y puedo cambiar. A lo mejor nosotros, no veremos, eh, su cambio, no veremos el fruto de nuestro trabajo, de nuestra predicación, pero más tarde, o más temprano, no sabemos cuándo, el corazón de aquella persona, gracias a lo que hacemos, cosas pequeñas, cuando entremos en el cielo, será muy interesante, ver como Dios, ha aprovechado nuestras actitudes y cosas, no sabíamos, y aquella actitud, aquel ejemplo, aquel servicio, aquella ayuda, el corazón de aquella persona, cambió, porque Dios, se sirvió, de cada uno de nosotros, y ahí estamos, y que las personas, lo ven difícil, si es verdad, no hacen caso, pero, ¿cuántas veces pienso, dentro de un tiempo, y ya ahora, algunos empiezan a darse cuenta, ¿verdad?, ¿cuánta razón, tenía la iglesia, la iglesia, en su enseñanza, cuando protege la familia, protege la vida, enseña la verdad, en tantos temas, que muchas veces, la sociedad, no hace caso, y que dices, ¿cómo vamos a pique?, ¿por culpa de qué?, por no haber hecho caso, ya avisábamos, ya avisábamos, ya avisábamos, algunos, gracias a Dios, lo aceptan, y lo viven, y hay familias, muy buenas, y hay muchas, muchos cristianos, que era muy buen ejemplo, pero hay muchas personas, que se han ido separando, que no hacen caso, pero que un día, se darán cuenta y dirán, ¿cuánta razón, tenía la iglesia, cuando advertía, cuidado, que esta situación, va peor, que el, atacar la vida, es lo peor que puede pasar, aborto, eutanasia, todas estas cosas, avisar, decir, avisamos, es ahí, no nos hacen caso, da igual, duele, lógicamente, duele, no podemos decir, da igual, no, somos sensibles, y nos duele, pero, estamos ahí, y estamos ahí, parancia, enviados, en nuestras debilidades, lo que decía, San Pablo, me siento débil, pero en esa debilidad, Dios me hace fuerte, ¿por qué? porque si vamos por el mundo, no nos harán caso, y además dirán, que mal ejemplo, si vamos débiles, sencillos, humildes, con amor, con un corazón lleno, la gente, se deja tocar, la gente, le atrae, lo que decíamos el otro día, con Juan, que es esa persona buena, que la escuchaban, que cuando un sordo tenía un problema, le llamaba y le pedía consejo, y sabía, es decir, esa sencillez, esa humildad, que aparentemente para nuestro mundo, es tonto, no, es buen corazón, es ser buenos, eso es lo que Jesús nos invita a hacer, y a poner en práctica, con esa palabra de Dios, que acabamos de escuchar, no nos hacen caso, da igual, nuestras debilidades, ahí está, y Jesús, lo que nos pide, es esa fe, si otros no tienen fe, al menos que nosotros, cuidemos, fortalezcamos, pidiendo a Jesús, que aumente nuestra fe, que creamos en él, y que nos sintamos enviados, a anunciar esa fe, a nuestros hermanos, para compartir la alegría del Evangelio, la alegría de vivir como cristiano, como hijo de Dios. Gracias.